Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos al show de Davidito Loco. Hoy iba a grabar una cosa y voy a terminar grabando de otra. Yo soy un tipo que me mantengo al margen de todas las cosas que suceden, ¿sí? Y trato de no tener un tomar partido. Ustedes saben que soy hincha de River y muchas veces he hecho algún comentario en varias, más que nada. Y no, ¿cómo es? He hecho comentarios. Simple. Listo. ¿Y qué sucede? Esos comentarios quedaron ahí, pero no fueron nada invasivos. Nunca hice comentarios políticos tampoco al respecto, pero se está dando la situación en la Argentina. Yo tengo mi costado político, tengo mi participación. No mi participación, mi opinión, ¿sí? Y con esto quizás me la juegue, no sé. Quizás algunos dejen de escucharme, pero estoy un poco indignado. Estoy un poco indignado porque, ¿qué? El país no está dando bien, hay cosas que no están funcionando, lo que se esperaba no se está logrando, se esperaban capitales extranjeros, no se están logrando y hay recesión. Y se ven todos los niveles industriales, esa recesión. Perfecto. Pero nadie puede dejar de admitir que el gobierno anterior tampoco hizo las cosas bien. Y fueron 13 años. De por sí yo no voté al gobierno anterior. Yo no lo voté porque me pareció que no estaba haciendo las cosas bien. Y ahora se da una situación que se descubrieron unos cuadernos donde hablaban de todo el manejo de corrupción que había en el gobierno anterior. Y todos los días hay empresarios que van a declarar y piden ser arrepentidos para declarar y apuntan hacia arriba. Más que nada, para decirlo con nombre y apellido, a la expresidenta y a sus dos o tres asesores. Para los que vienen afuera, quizás lo están leyendo en muchos diarios, etc. Lo que me pone mal, por eso se los comento así para simplificarlo, lo que me pone mal es que muchos partidarios con los ojos ciegos, y realmente me fastidia, por eso estoy jugando, nunca hago este tipo de comentarios, muchos partidarios del antiguo gobierno, cegados, pienso yo, salen a defender lo que creo que es indefendible. A ver, ya sé, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero están todos señalando con el dedo a la misma persona, y es como que ya es muy alevoso. Y salen a decir, bueno, pero el país está mal, para, para, sacá de lado cómo está el país, está perfecto, la podemos discutir en otro contexto, podemos hablar, es otro tema aparte. Pero no me defiendas una cosa indefendible, y por eso lo comento bien, y es mi humilde opinión, y lo digo con mucho respeto y humildad para no ponerme fanático, no me vengas a defender lo indefendible, hablándome de lo mal que está el país, o que no, lo que prometieron no se hizo, porque no se dieron las cosas, porque si vamos a hablar de cómo está el país, bueno, yo tengo mi opinión formada de por qué las cosas no están saliendo, pero sacándose de lado, vamos a otro punto, que es, escúchame, hay unos cuadernos que se escribieron diciéndole que le llevaba la plata acá a esta persona, y bueno, esperen que mi hija está llorando. Mi hija está llorando. Estoy acá, Noel. Mi hija pensó que me había ido. ¿Qué pasó? ¿Vamos al sillón? Quiere upa. Ahí la tengo dando upa. Ahí están escuchando la tele de fondo. Y yo escuchaba, la verdad, comentarios de algunas personas, como les dije, hay cuadernos donde explican puntualmente cómo eran las maniobras de corrupción. Y después de que aparecieron esos cuadernos, donde un periodista lo único que hizo fue hacer su trabajo, aparecen uno cada otro día, empresarios pidiendo arrepentimiento, porque, bueno, porque tocaban eso. Nada, eso. Seamos objetivos, gente. Esto me parece algo medio histórico, que realmente se viva con... Si alguien hizo las cosas mal, y bueno, no sé. Listo, nada. Eso quería comentarles. Quizás, como les dije, me la juego. Y si hay alguno que está en desacuerdo con lo que digo, les pido que me trate con el mismo respeto que yo estoy tratando, a lo que es una opinión, ¿eh? Sí, porque sé que a veces de un lado o del otro se vuelven todos un poco fanáticos y saltan de forma agresiva, sin querer. De un lado o del otro, de los dos lados, ¿eh? De los dos lados. Nada, es una humilde opinión. ¿El país está bien? No, para mí el país no está bien. ¿Volvería a votar a este gobierno? Sí, lo volvería a votar. Después les explico por qué. Pero hay otro tema acá. Están hablando de algo que pasó en el gobierno anterior que parece que había un gran manejo de corrupción y todo indicaría que sí. No salgan a defender eso hablando de que el país está mal. Son dos cosas distintas. Vamos por dos caminos distintos. Si el país está mal, la gente tiene dentro de un año, dentro de 14 meses, la bendición de poder elegir sacar al gobierno que está. Así que no se preocupen por eso. Esperemos llegar a dentro de 14 meses, no morirnos de hambre, y ahí podemos elegir poner a otra persona y no a la que está. Ahora, con lo que está atrás, es otro tema aparte, que hubo un acto de corrupción importante. Parece, ¿sí? Todo indicaría que sí. Todos los dedos apuntan a una persona en particular que ustedes saben quién es, que era la expresidenta. Bueno, si es así, bueno, que sea justicia. Eso solo quiero decirles. Por favor, no me comparen. Acto de corrupción de cómo está el país ahora. Son dos cosas distintas. Arroba la visita loco en todas las redes sociales. Chau y gracias. 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 Gracias.